que onda amigos y bienvenidos a otro vídeo el día de hoy me encuentro en san martín de las pirámides que justamente se celebra la feria de la tuna y el día de hoy no me encuentro solo porque me acompaña mi novia Dani, aquí está, aquí está, ustedes desde hace mucho me han preguntado en algunas publicaciones que por qué no sale mucho mi novia, pues bueno aquí se las presento por si no la conocían, pero no nos encontramos solo ya que también está con nosotros nuestro amigo KENDRO ¡Hola muchachos! ¿Cómo estás? entonces pues vamos a ver qué podemos encontrar en la feria, según yo hay muchas artesanías, hay mucha tuna, hay muchas cosas, hay algunos eventos hoy no he visto el programa así que vamos a ver qué nos podemos encontrar y bueno también para mencionar que KENDRO igual está grabando hoy un vídeo, salimos con CHECHE, CHECHE NOVIA y CHECHE TERCIO para que también ustedes estén al pendiente del canal de KENDRO para que vayan a ver el vídeo que él está grabando y bueno por el momento creo que es la parte como de artesanías no se ve esta ahorita si estamos ya pasamos como la parte del mercadito, de la parte de comida y ahora nos vamos ya entrando a la feria la primera carpa que encontramos pues se ven como artesanías pues vamos a ver qué podemos encontrar ahí entonces vamos a ver vámonos y pues bueno amigos una de las sorpresas que podemos encontrar ahorita aquí en la feria justamente están haciendo piezas de telar, o sea ahí están tomando una foto pero justamente están creando todos estos en algún vídeo de Christian pues ya habíamos visto cómo es que hacen todo el proceso desde teñir el algodón y miren aquí tienen como bolsitas, manteles, servilletas, blusitas, del tipo de telar que ahorita están haciendo pues bueno estas son una de las cosas que podemos encontrar acá, digo esto es como el inicio del vídeo y ustedes van a empezar a ver muchas, muchas, muchas más cosas voy a hacer un litro completo y te lo tomas a la región a ver, lo completamos jajaja 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 que tal? está muy rico está bueno no? es lo que te decía que los pulques de acá de la región están riquísimos no se comparan a los de la ciudad muchos los llevan de aquí para la ciudad y nunca lo había probado en esta hoja de maguey shoma wow que rico gracias pues bueno después de tomar ese pulquito la verdad estaba bien rico ahorita estamos acá en un puesto de obsidiana ahorita Kenro veo una de estas piedras que son las que se ve el sol no? si, osea no hay sol acá pero puede ser el poquito a ver si lo puede a ver a ver ah si se ve si se alcanza ese es el foco ahí esta jajaja a ti cual te gustó corazón? a mí me gustaron las que están grabadas nos comentan que tu eres uno de los artistas que crean estas bellezas diseñamos un poquito todo lo que ves ok unas piezas son tradicionales otras piezas son adaptadas y estas son de nuestra propia imaginación cual de todas estas piezas que es una de tus artes? esta es pieza única no? esta en realidad no existía y no era ni siquiera muy popular porque al tener un cráneo mostrándose se tenía el tabú ya sabes de la muerte una vez que la cultura se ha ido compartiendo un poco más a las ciudades y demás nos vamos viendo que en realidad tiene mucha filosofía detrás en este caso este es el sol muriendo o el sol muerto que se encontró al frente de la pirámide del sol pero su simbolismo esta detrás de una leyenda la leyenda cuenta que el sol se sacrificaba cada tarde para poder regalarnos cada mañana pues bueno que interesante y la verdad es que todo este tipo de artesanías a mi me fascinan me encantan y más porque es parte de mi cultura dime que te parece parte de nuestra cultura tu como extranjero me gusta mucho lo que dijo el artista lo de que el sol se sacrifica para regalarnos cada mañana si eso es tan padrísimo estaba muy romántico y bueno pues nos llevamos unos arequitos ahorita que le gustaron a Dani bueno justamente ahorita estamos en la parte donde hay muchas muchas cosas de comida igual productos derivados de nopal, de la tuna y de todo eso mucho pulque veo pulque por todos lados ya se me tocó otra vez pero estoy bien lleno y bueno ahorita estamos en unos pulques que vean como lo tienen aquí y bueno justamente como en la feria de la tuna pues no debe de ser falta la tuna verdad y justo aquí en esta parte es donde tienen todos los concursos de la tuna por ejemplo aquí están los nombres de las huertas de donde están concursando todas estas tunas están en concurso y vean que bonitas están como ustedes saben que me gusta mucho la comida también aquí encontramos un pan de nopal, pan de elote y pan de nata yo quiero probar el de nopal, el de nopal nunca lo he probado el de elote y el de nata ese sí y están muy ricos ambos de hecho uno de mis panes preferidos es el de elote la verdad es que está bien sabroso pero bueno vamos a probar el de nopal muchas gracias si que encontraste caballitos de tuna tequila adentro oh que rico con la misma tuna hicieron sus caballitos y ahí le echan el tequila oh que sabroso o vodka o vodka dir approached se estudia Eyebrito dos nada mas dos nada mas jajaja ya te quieren emborrachar la verdad eso sí no lo habia probado Salud Salud Nunca habia probado asi Era muy bueno Recomendado Y bueno, ese caballito Estuvo rico ¿Tú también lo probaste? ¿Qué tal te gustó? Algo fuerte Justo a mí me gusta mucho este tipo de ferias Porque puedes encontrar de todo tipo de comida O sea, la verdad es que yo soy amante de la comida Se me gustó la pasita Y ahorita pues encontré Gelatina de tuna, la verdad yo nunca la he probado Pues bueno, vamos a probarla A ver qué tal está Y por allá también vi nieve de tuna Entonces, la nieve de tuna no sé si la he probado Yo no sé Pero acuérdate que ya no tenga alcohol porque la verdad ya se me subió Una rebanadita de gelatina de tuna Este es de tuna con lechera Y este es tuna molida con queso filadelfia Una de esas Esto sí para mí es nuevo, nunca lo había probado Tuna con queso filadelfia ¿Qué tal? De hecho el sabor sí es muy sobresaliente A la tuna Este yo creo que sí te va a gustar Tiene como sabores que a ti te gustan Muy buena, ¿no? Está bueno, ¿eh? Está muy rico, está muy fresco Muy tunoso Y te vamos a seguir refrescándonos Pero ahora con una nievecita ¿Qué te parece? Ándale, vamos Esto de qué es? De tuna roja De tuna roja ¿De qué más tienes? De tuna amarilla De tuna amarilla nunca ha probado ese Justo de esto, creo que la de rojo sí he probado Pero la de tuna amarilla no No está tan dulce, está relojado Tuna amarilla Wow, tiene un sabor muy distinto Esta no es para nada como a criar No tiene nada de aceite A ver Justamente en la tuna amarilla Yo no sé si la he probado No recuerdo bien si la he probado Totalmente diferente Sí, totalmente distinta Pero le digo De tanto comer tuna Nos vamos a Salvar Ah, se cayó Ahí está Muchas gracias Sí, de nada Vamos a seguir disfrutando de la feria Vamos a ver qué más nos encontramos Y después de probar tantas cosas Pues miren Me encuentro aquí justamente con un artesano de cocotillo A mí es de los que más, más me encantan Porque justamente es un trabajo artesanal Y muy laborioso Que lleva su tiempo Y la verdad es que vale la pena ver Y bueno, pues yo quiero mostrarles un poquito De cómo lo hace Y pues qué obras tiene Porque la verdad está increíble Increíble Cuéntenos un poquito de su trabajo Bueno, pues empieza con la recolección del cocotillo Aquí en Trescoco se da El montes donde vamos a necesitar Ya después es elaborar el trabajo Pero bueno, nosotros primero echamos una capa de cera Después lo delineamos Y luego ya El relleno que es lo que está haciendo la señora Miren todo este trabajo en popotillo Wow Está increíble Está increíble En la noche estrellada de Van Gogh Más o menos cuánto se tardaron en hacer el de la noche estrellada Es aproximadamente como una semana más ¿Para ustedes qué les parece el trabajo? Super meticuloso y como detallista Está muy chévere Me gustaron mucho los cubos Y pues bueno amigos Ya llegamos al final del video La verdad es que caminamos bastante Conocimos muchas cosas Espero que a ustedes también les haya gustado Pues todo lo que les mostramos Y pues ya como para terminar Nuestro pequeño recorrido Pues nos venimos a un restaurante Aquí sobre el circuito de Teotihuacán Y bueno, pues para no salirme del tema Pues yo me pedí un choconostle en almíbar Dani se pidió Plan napolitano Plan napolitano ¿Te gusta mucho? Luego te hago Yo si me salí del tema Me pedí un consomé de pollo Y un tres leches Y ya se lo acabó Ya se lo acabé Y que se demoró mucho el lechiché Después de todo lo que comimos ¿Cómo te cupo todavía más consomé? Yo creo que el consomé era para Como no sé Me estaba empezando a sentir un poquito mal El estómago Eso me regafó un poco la pancita Y bueno, recuerden que Kero También estaba grabando un video Así que vayan a su canal Para que también lo vayan a ver Sigan sus redes sociales Por los que no la conocían Dani Hashtag Chechenovia Chechenovia Y pues bueno Espero que les haya gustado todo Y nos vemos hasta pronto Bye bye Todo hecho No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias.